Hola Juli, ¿cómo está? Mira, viene todo viento en popa, como quien dice, venimos trabajando a full con todos los chicos para que sea un buen evento. Los chicos entrenando a full, los que van a competir, tratan de ponerse lo mejor a punto que se pueda para dar un buen espectáculo y para ver si los títulos pueden quedar acá de Anfunes y a Sofía se le puede abrir la puerta por un título en Córdoba. Las chances son altas. Sí, son altas chances. Cristian López y Esteban Cappell tienen la chance ya ganando acá, son campeones provinciales. Esteban en 66 kilos, Cristian en 81 kilos, o sea que esa noche es la noche de ellos. Físicamente llegan bien, técnicamente llegan bien, creemos que están bien para poder ganar el título y que quede acá en casa. Estuvieron haciendo un test con Sofía, a nivel combate, combate, no fue un simple entrenamiento. Sí, nosotros encontramos una chica de crudeleje, semiprofesional, peleadora de mucha experiencia, muy buena. Viajamos allá para que Sofía haga unos rounds con las chicas, la misma cantidad que va a pelear acá, para ver en qué nivel se encontraba, para llevarla a competir con una chica de otra categoría. Y demostró estar muy bien Sofía, está con mucho aire técnicamente y creemos que está muy a la altura para ganar acá, que sucediendo eso, el 8 de diciembre pelearía por un título en Córdoba, título provincial. Carlos, ¿cuántas peleas conforme a la velada? Y aproximadamente van a ser unas 13 peleas, aproximadamente. Las peleas que son por título son de un round más, son de un round más, así lo pide la federación, digamos. Claro, está bien. Y los chicos que van a debutar. Y sí, tenemos los dos debutantes, Francisco Córdoba y Eber Ramírez, que vienen bastante bien, vienen confiados, vienen con el nerviosismo común de esto que traen todos los chicos que van a pelear, las ansiedades, pero todo bien, todo bien. Bien, está todo dispuesto, todo listo para lo que va a ser este gran festival, que tiene a Dan Funes como protagonista y una gran expectativa, va a haber una nueva jaula, me has contado, es decir, se da todo para que sea una gran noche. Sí, está todo dado, la jaula es grande, una jaula de 7 metros, una jaula profesional, muy buenas peleas, traemos una pelea semi-profesional de muy buen nivel, aparte de las peleas por título, viene dado todo para, se está trabajando para que sea un muy buen espectáculo. Bien, bueno, seguí trabajando entonces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias.